El fútbol americano de Pérez Celedón busca nuevas figuras. La idea es integrar más jugadores a los diversos combinados, por lo que los encargados están detrás de personas con ciertas características físicas que les guste la disciplina y que podrían calzar en lo que busca la organización. Sí, de hecho, hace falta mucho personal. En realidad, gente grande, gruesa, pesada, liviana, la que quiera acercarse se le va a dar el equipo, se le va a prestar y se le va a dar el entrenamiento preventivo para entrar a 2017. En el Polideportivo se están realizando trabajos donde los interesados podrían mostrar sus condiciones y por qué no quedarse dentro de la organización de fútbol americano de nuestro cantón. Facilísimo, los domingos a las 9 de la mañana acá en el Polideportivo, en la cancha alterna, que era de béisbol antes, todos los domingos a las 9 de la mañana, de 12 traer ropa deportiva y una camisa extra, ojalá que le quede un poquito grande para ponerle las sombreras, para ponerle cobertura a las sombreras. Y es que estas organizaciones trabajan con una base importante, pero faltan jugadores porque son gran cantidad de miembros los que necesitan estas escuadras. Estamos hablando de unos 15, 10, 15 de los anteriores y hay varias fichillas nuevas, o sea, varios muchachos nuevos que tenemos ahí preparándolos para encruzarlos este año. Lo que pasa es que todavía hace falta mucho personal porque estamos hablando de que nosotros necesitamos mínimo 30 jugadores para que no se cansen, para dividirlos en diferentes áreas. Ya lo sabe, si le gusta el fútbol americano, usted podría ser parte del combinado general.